¿Qué pasó, Unnob? ¿Cómo estamos? Todo bien, Celica, ¿cómo estás? Súper, dice que eres una rata, crack. ¿Quién dijo eso? Se dice por ahí. A mí me da igual si eres rata o no. Tú aquí puedes ser como Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Yo no soy chismoso, el chisme viene a mí. ¿Qué fue lo que tú tuviste con este crack de Unnob, crack? ¿Cómo así? Tuviste un problema aquí con él. Yo tuve un problema con Unnob. Yo no sé, él dice que tú lo baneaste indefinido del Discord, bro. No sé, quería saber si era por hacker, si era por algo malo. Pues la única forma que se vaya baneado aquí es de ser por hacks. Porque por otra cosa no se puede banear. ¿Y Master tampoco te suena a Fenix? De él sí. ¿Y qué le pasó a ese Master? Uh, ese main te puede dar el contexto. ¡Gelo, Master! Digo, estás a main. Eso es demasiado. Todo el contexto, Celica, pero un breve contexto de todo. Simplemente, digamos, me enojé. Ve X cosas que haya pasado. Dije cosas que no tenía que haber dicho. Pero, digamos que en este momento y en estos tiempos, ya ni le he dado voladas. Simplemente de que yo ni sabía quién era main con decirte eso. Pero luego lo supe por algo que pasó. Y ya. Y ahí se fue todo el contexto. Me enojé. En sí, todo esto es por tirar. Tiré. Y pues, bueno, cualquier cosa que te puedan decir, hay una contraparte de todo. ¿Hay dos opciones? ¿O eres hacker o tienes mucho pager? ¿Cómo es el rollo? Pues, yo antes también era Celica. Entonces, pues, bueno. ¿Celica principal? Yo pasé por todas. Dos, uno y su principal. ¿Y quién te sacó del clan, yo? No, pasó que un error mío. Estaba en directo y, pues, abro el WhatsApp web y, Juan, se vieron unos números. Y, pues, era una regla en esos tiempos, no filtrar nada y, pues, bueno. ¿Has pasado la de Caín, crack? Coño, ¿cómo es eso? Pasó un problemita con él ahí también. Pero, o sea, no, nada malo, ¿no? Solo uso de hack. Ah, sí. Aquí tenemos una atrapadiza. Todos por dentro somos una... Eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocado, lógicamente. Tiene que entender que esa persona ayer estuvo todo el día aquí en el directo haciendo spam en el chat. Celica, soy yo. No, por favor, dame la prueba, crack. Tengo la ilusión. Quiero. Puede ser la peor persona del mundo. Puede ser la peor mierda, basura que existe. Pero realmente con las acciones que él hizo ayer demuestra que tiene interés. Cuando una persona tiene el interés de participar y demostrar, ya no hay personas irrelevantes. ¿Sabes lo que te digo? Si a ti no te cae bien una persona, simplemente tienes que ignorarla. Pero no podemos hacerle a esa persona que cambie su manera de ser si es así. Ya él decidió ser una mierda. ¿Entiendes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si juega bien y ya está. Invítame. ¿Qué pasó, Unno? ¿Cómo estamos? Estuvo bien. Celica, ¿cómo estás? Súper. Dice que eres una rata, crack. ¿Quién dijo eso? Se dice por ahí. A mí me da igual si eres rata o no. Tú aquí puedes ser como Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Pero una pregunta, Unno. ¿Quién eres así tan guau que tienes que esconderte y todo el rollo, mi rey? Ni sé por qué me tengo que esconder, pero... Una pregunta así, por curiosidad. ¿Por qué te escondes? Pues no soy famoso, no soy nada, pero he tenido... Hay personas que no me quieren por acciones que yo tomé antes. No puedo estar aquí, digamos, en este Discord. ¿Y quién te censuró en el Discord? ¿Quién? Fenix, puedo decir. No sé. Moderadores así. ¿Y qué le dijiste a Fenix? ¿Lo humillaste en PP y te baneó por eso? Más bien Fenix era amigo mío, pero las cosas pasaron porque pasaron. Y pues, no sé, yo hablé con Fenix algo al privado, algo no relacionado con el CLK. Pero no sé qué pasó, el siguiente día amaneció bañado. Pregunté, me contaron cosas y pues... O sea, yo quiero dejarlo atrás, o sea, dejar todo eso atrás. No quiero mencionar a nadie más porque yo sé que... O sea, ni sé por qué me tengo que esconder, ¿sabes? La verdad. Pero a la final quiero hacer las cosas bien, sin mirar nada más atrás. Y que lo que se vaya a crear ahorita sea por lo que está haciendo hoy y no por cómo se haya visto atrás en el pasado. Dios mío, yo te dije, ahora que un chismer iba aquí, crack. Preguntas, nada más algo que necesito saber. ¿Te robaste alguna cuenta? No, para nada. ¿No tiene nada que ver con un tema de robacuentas? No, nada que tiene que ver con nada del tema de robacuentas. Ah, entonces todo está bien. ¿Fuiste hacker? Tampoco. Entonces ya el resto no importa, crack. Vamos a jugar entonces. Queremos ladar entre las paredes, que es lo que viene pasando. Cuidado con Fenix. Trata de querer hacerlo adecuado. Derecho y izquierda se van moviendo cada uno. ¡Ey, oh, Fenix! Conecta el primer dispano. Cuidado con un no. Le devuelve el tiro. La cabeza sale por este pequeño costado. Lo estamos viendo al momento. Buena cadencia, hispano. Van juntando cada uno de los competidores. Cuarenta segundos ya lo que nos resta, Morán. Y veamos cómo lo hace. Por aquí tenemos justamente a Fenix, que está un poquito lastimado. Uno. Se acercan, acechan el primer intercambio de paredes. Sueltan entonces el primer escopetazo. Atentos, porque ambos se han repartido el castigo y el directito a la cabeza. Traen prisa. Sin pausa. Terminan yéndose a buscar. Me gusta cómo la están jugando. No van a dejar nada. No se van a quedar con las ganas de nada. Se van a repartir a con todo. Atentos. Las mismas oportunidades. Prácticamente la viso a vida. Con la cabeza descubierto. Siguen peleando. Siguiendo enviando. Punto para uno. Viene buscando la manera de cómo poder pegarlo. Tenemos a cada uno de ellos cómo se termina moviendo. Cuidado entre las paredes. Que es lo que termina pasando. A continuación, Unón. Trata de querer desglosar al contrincante. No lo termina haciendo. Se viene embordeando. Cada uno de ellos le da la vuelta de manera perfecta. Cuidado con el disparo. Con la cabeza. Lo que le termina pegando. Lo tenemos aparentemente por este pequeño costado. No. De manera correcta. Paredes tras paredes. El enfrentamiento. Cómo se vienen dando ya para los jugadores. Cuidado. Otra vez adecuadamente. El disparo al cráneo. Tercer punto. Viene buscando nuevamente. Chicos. La zona que los obliga a que avancen. Y a la corta distancia. El intercambio de escopetazos. Termina siendo efectivo para uno. No alcanza a levantar la mira. Viene la respuesta por parte de Fenix. Fenix no se queda con las ganas de querer. Incógnito. Más que ni más le termina costando. Y ahora sí suelta el escopetazo. Power. Fenix. Del otro extremo. Del otro costado. Cómo lo vienen haciendo cada uno de ellos. Golpe tras golpe. Lo que se vienen impactando ya. Para él. Cuidado con el posicionamiento. Fenix. Para él dame chance mi rey. La termina defendiendo. Vuelve de móvil. Ahora es de PC. Otra vez. Cada uno de los jugadores. Cuidado. El peligro termina siendo inminente. De a poco le degasta la vida. Lo hace de manera perfecta. Entre las paredes. Cómo se acomoda. Cada uno de los competidores. A Fenix. Y a Fenix. Y a la luna. Lo quiere pescar. Lo quiere pescar a la corta distancia. Fenix que se termina por defenderla. Ahí está. La defensa también perfecta. Ya retira las mismas paredes. No te alcanza. Le garba en el oponente. Y se pone el pan. ¿Qué fue lo que tú tuviste con este crack de un no? Crack. ¿Cómo así? Tuviste un problema aquí con él. Yo no soy chismoso. El chisme viene a mí. Yo tengo un problema con un no. Sí. No, no. Esférica. Ya. Eso pues hace tiempo ya. Yo estoy tranquilo ahora. ¿Qué aún no es este? Porque yo conozco a uno que es. No, no. Tranquilo. No soy el que conoce. Yo no sé, él dice que tú lo baneaste indefinido del Discord, bro. No quería hacer pruebas. No sé, quería saber si era por hacker, si era por algo malo. Pues la única forma que se vaya baneado aquí es hacer por hacks. Porque por otra cosa no se puede banear. Y eso va en las reglas del Discord. Porque de ahí, de resto, no se ha ido nadie baneado, pues, injustamente. Diles que es Master. Él es Master. No sé quién es Master. Y Master tampoco te suena a Fenix. De él sí. ¿Y qué le pasó a ese Master? Uh, ese main te puede dar el contexto. Dios mío, te involucrado main y todo. Eh, lo Master, llegaste a ese main. Y eso es demasiado. ¿Pero fue malo lo que hizo Fenix o qué rollo? Pues, sí. Te doy contexto, Celita, pero un breve contexto de todo. Simplemente, te puedo decir, como ya te dije aquí al principio, que le pide disculpas al Sasa. Digamos, me enojé, ve X cosas que haya pasado. Dije cosas que no tenía que haber dicho. Pero, digamos que en este momento y en estos tiempos, ya ni le he dado bola a eso. Más bien hasta por privado. Hablé con un agente y, pues, normal. Simplemente de que yo ni sabía quién era Mainson decirte eso. Pero luego lo supe por algo que pasó. Y ya. Y ahí se fue todo el contexto. Me enojé. En sí, todo esto es por tirar. Tiré. Y, pues, bueno, cualquier cosa que te puedan decir, hay una contraparte de todo. Entonces, Fénix, ¿qué onda con este crack? Pues, déjalo, él pega. Yo lo conozco. Pero sí andaba con ese problema de hable y hable y todo eso. Tic-toquero, insano, clipero. ¿Será puro clip o será realmente un buen jugador? ¿Cómo termina rotando? Cuidado con la cadencia y disparo. ¿Cómo lo vienen haciendo? Cuidado rápidamente. Otra vez la cadencia que se viene marcando para cada uno de ellos. El movimiento que termina certero entre las paredes. Se lo van a acomodar perfectamente. Cuidado con Bael. Los trajes de todos le tratan de dar un pequeño castigo. Y, efectivamente, lo acaban de sentenciar con un disparo a la cabeza. Un non que le va poniendo el freno de manera automática para que Bael se trate de querer recuperar. Un non, punta. Otra vez en una zona bastante peligrosa. Estamos observando los jugadores. Viene un non por el lado derecho. Va a tratar de querer castillar. No lo termina encontrando a Bael. Bael, Bael a través de la cobertura de manera adecuada. Da la vuelta. Busca la cabeza. No lo encuentra. Cuidado con un non. Otra vez el desempeño. Venga un non. Logra castigar un non. Entre las paredes. Va siendo de las tuyas a la lona. Venga un non. Venga un non. Venga un non. Este me quiere sacarle clip a USP para no quedar mal. No, hombre, ese va él mejor nada, crack. Más pega la abuela yello, crack. No, hombre, va él re suave. Y eso que ni siquiera te puse a compartir. Ya me salgo, ¿verdad? No, hombre, va él, crack. Muy suavite él. Me comí esos clips que estuvieron muy insanos y dije, Dios mío, hay que hacerle prueba. Pero trae durito después de 5-1, crack. Voy a traer este uno que voy a confiar en él. Lo va a traer Fernández. Tienes nivel, ¿oíste? Hay dos opciones. ¿O eres hacker o tienes mucho power? ¿Cómo es el rollo? Pues yo antes también era CLK, entonces, pues, bueno. ¿CLK principal? Yo pasé por todas. Dos, uno y su principal. ¿Y quién te sacó el clan yo? No, pasó que un error mío. Estaba en directo y, pues, abro el WhatsApp web y, ¡pam! Se vieron unos números y, pues, era una regla en esos tiempos, no filtrar nada y, pues, bueno. Y le pide disculpas a la persona. Lo ha pasado la de Caín, crack, coño. ¿Cómo es eso? Fue su problemita con él ahí también, pero, o sea, no, nada malo, ¿no? Son los usos de hack. Ah, sí. Aquí tenemos una atrapadiza. En el disco mío está el que sufre, soy yo. Acabo de salir. Acabo de tratar de querer buscar a un enemigo. Lo tenemos perfectamente. Ya no puedo girar con Kratos. Le vuela en la cabeza. No termina preparando un hombre. Pero entonces, ¿tiene nadie le va a ganar a un nuevo o qué rollo, crack? Pues, ahí vemos cómo termina iniciando la segunda ronda. La primera con la escopeta. Retira de manera oportuna las paredes. Y ahí quiere atacar, castigar a su oponente. Parece ser que este sí tiene intenciones de darle pelea. Mira, Kratos, ¿cómo lo hace? Se le vuela la cabeza. Veamos, chicos, quién es el que termina quedando de pie. Acelera entonces, Kratos, que busca la posibilidad de colocarse en botiquina. Viene con altura. Oye, Francisco. Cuidado con un no, otra vez un no. Acá para terreno un no. Lo hace correctamente un no. De derecha e izquierda. Están sancionando a cada uno de los jugadores. Lo estamos viendo adecuadamente. ¿Qué es lo que termina pasando? Cuidado de corta. Es verdad, la mosca no me ha jodido más, crack. Ese aire frío. Se acomodan directamente contra... Joder, joder. Al igual golpes al pecho que le termina dando. Y el disparo a la cabeza. Uy, crack. Este un no anda pegando mucho. Llega Kratos con la pared por de frente. Por si acaso no vaya a ser la de malas. Por aquí, chicos, suelta. Suelta uno, el primer escopetazo. Es Kratos el que lo termina por peinar. Ahí lo tienes, crack. ¿Será que le damos la oportunidad, Kratos, de participar en el torneo, crack? Ya termina sacando la pared, se echaba el botiquín y ahora por el lado derecho. La sorpresa por parte de Unón. Termina siendo bastante lamentable. No lograba conectar el disparo y ahora el momento. Se reduce la zona, se reduce el... Hombre, cosa. Como ya que la una de estos Kratos se avanza. Cuidado el posicionamiento. No se te ocurre preguntarme eso. ¡Dos mío! No pierdes, este crack. Difícil, 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 difícil. Bueno, y son Maseleka. Muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Te puse tres PC y a las tres PC las has ganado, bro. Muchísimas gracias. Que no la esté cagando. Que no... Que la cólera, el impulso no le gane. Aprenda a ser leal. Que no confíe en mucha gente. Que a veces esos son los primeros que te traicionan. Te quiero mucho, Sassi. Muchas gracias por el apoyo. Y Selyka, gracias también por darme la oportunidad de estar acá. Una cosa, Selyka. ¿A ti te gustaría que yo participe como Gnow o como yo? Así, o sea... Me da igual, bro. Yo entendí a si quisiera que participara yo o yo. ¿Entiendes? Es difícil. Disculpa. No, no. Voy a cargarme como un no, la verdad. Bueno, mi rey. Un abrazo entonces, ¿viste, crack? Cuídate. Dale, cuídate también. Venga. No, no.